Buenas tardes para todos los amigos del Facebook de la Federación Boliviana de Fútbol, para todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales que tiene la Federación. Hoy vamos a estar tocando un tema eh que nos que involucra a todos ¿No? Pensando especialmente en el retorno del fútbol a nuestras canchas. Hoy vamos a hablar de la parte médica, la bioseguridad, el protocolo que debería tenerse en las prácticas y también previo a los partidos. Para eso quiero darle la bienvenida al doctor Jaime Espinosa que es el el doctor, el médico de la selección boliviana de fútbol. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Walter, buenas tardes a todos ustedes. Doctores, bienvenidos, muchas gracias por estar por acompañarnos en esta reunión que creo que va a ser de tiene que ser fructífera para todos, para nuestro fútbol y tratar de llegar a generar un buen acuerdo y algunos parámetros que nos puedan servir a futuro. Bienvenidos. ¿Les parece bien, les parece prudente hacerlo ahora o quieren tomarse algún otro tiempo para generar esta, este comité? Una especie de de elección para que puedan armar un comité y se puedan manejar como médicos de clubes ante la federación, ante los diferentes clubes y diferentes entidades en herencia al fútbol. Es algo que lo habían generado en 2018 y que quizás estaría bueno retomar, ¿no? Así que opino. La palabra, por favor. Primero, yo creo que esa solicitud, doctor Espinosa, es la más acertada en este momento, en el sentido de que si algún rato se va a sacar alguna serie de conclusiones, pues tenga que esas conclusiones, tenga que dirigirse a a a toda esta comisión médica y sea esta la que tome las directrices, pues para determinar las las pautas a seguir con los diferentes clubes. Yo creo que esa es una de las mejores opciones que usted ha ha planteado con el objeto de poder hacer un trabajo conjunto todos, toda la gente, los clubes se puede hacer un trabajo conjunto, qué sé yo, tal vez por 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 ciudades y y poder tener una una palabra final por representar, póngase, Cochabamba y y poder sacar todo lo positivo que se pueda sacar en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, etcétera. Yo creo que esa es una muy buena decisión, doctor Espinosa, de poder hacer un un comité médico en esta oportunidad, que va a ser la el encargado de poder dirigir todo este protocolo y la asistencia sanitaria en caso de que volvamos al público. Perfecto. Entonces, quedamos con el doctor Keuss Albatiero, de Oriente Petrolero, el doctor Alex Antezana de Gristos Man, el doctor Delgado de de Strongest, los tres regiones de nuestro país están en el plazo médico de Caracol. ¿Parece bien? Sí. Se decía que la idea de de la presentación que quiero hacer es darles a conocer en parte lo que se ha hablado con Conme Gol. No estábamos, todavía no se está autorizando el tema de poder difundir este documento, porque realmente es un borrador que todavía no ha retornado de FIFA. Este borrador se lo ha elaborado, se ha hecho algunas correcciones durante la semana siguiente a la reunión y después se ha mandado a FIFA para su evaluación y su conocimiento. Tengo entendido por la Comisión Médica de Conme Gol que este documento está pronto a retornar a Sudamérica para poder aplicar, si es que hay alguna corrección, alguna observación, aplicar estas correcciones y observaciones y después ya así sociabilizarlo a todas las federaciones y asociaciones de fútbol sudamericano. Entonces, para ponernos en contexto, les he hecho una presentación de, no en detalle, pero sí en rasgos generales de lo que implique, lo que va a tener este protocolo. Finalizado esto, vamos a comenzar a tener una interacción más amplia con todos ustedes, que les pueda exponer, que generemos algunas conclusiones y ahí comenzar a hacer un trabajo más amplio con los cuerpos médicos de los clubes, con un equipo de trabajos y de ahí programar la siguiente reunión. Paso de comentarles. Entonces, en Conme Gol, en la reunión que se ha tenido con los 10 médicos de las selecciones, con los médicos de clubes, aparte de la Comisión Médica de Conme Gol, estaba presente la coordinadora de epidemiología de Conme Gol y como invitado estaba el doctor epidemiólogo de la Federación Española. Entonces, ahí hemos comenzado a diagramar lo que se ha denominado un borrador de estos protocolos de previsión y bioseguridad para el retorno a las prácticas deportivas. Y en este protocolo también implicaba el tema de la vuelta al fútbol en la competición. Entonces, en ese sentido, quería comentar que si bien sabemos que nuestro fútbol a nivel mundial está en una crisis sanitaria muchas veces está más involucrada en el tema dirigencial por la economía que se está manejando en cada club y la economía que se está viendo afectada en cada club. Entonces, eso hace que los tiempos y la premura de querer retornar al fútbol pueda llevarnos, y eso es lo que tenemos que evitar, pueda llevarnos a cometer errores. Entonces, ahí la parte médica creo que es la que debe prevalecer en tratar de que se eviten los menos errores y también reservar el patrimonio de cada institución, que son los propios jugadores, ¿verdad? En ese sentido, los médicos debemos de viabilizar las medidas de prevención y para eso justamente son estas cosas, estos protocolos y estas reuniones, poder sacar las mejores conclusiones y las medidas que todos en conjunto veamos adecuadas y adecuadas también a nuestro medio, a nuestra situación como país. Así que, y como federación, así que en ese sentido va el tema de cómo debemos manejar la situación. Podemos generar un protocolo que esté estandarizado y que sea de amplio cumplimiento, que este protocolo sea estándar en lo posible para todas las regiones de nuestro país y que todos los clubes, que se pueda velar y generar una responsabilidad de cumplimiento de cada una de estas instituciones y de cada uno de los actuantes en este protocolo, porque de ello va a depender el éxito o el fracaso que podamos generar en el tema de prevención y evitar males mayores, porque no solamente es el hecho del contagio, sino que este virus va a estar con nosotros, pero yo, conviviendo por siempre y vamos a tener que aprender a convivir con ellos, vamos a tener que aprender a identificar en su momento y generar una conciencia de mantener y exacerbar las medidas de prevención a futuro, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, así que va a ser importante hacer una conciencia de nuestro entorno. En cuanto a lo siguiente, que cada club deberá adaptar este protocolo a su situación, situación hasta incluso estructural, debe de adaptar en el lugar del entrenamiento, al centro de entrenamiento, cómo puede cada club organizar y poner un ejemplo, desde una cámara de desinfección, si se lo decide, el método de desinfección en qué lugar, si se puede mantener lugares abiertos, si un vestuario se puede dividir, se puede separar el vestuario para que no haya acúmulo de gente y esto se deberá de mantener en el tiempo, en un largo tiempo. En un momento, y esperamos que no pase, pero en el momento que tengamos una sospecha de algún jugador o un personal con una sospecha de contagio, se deberá hacer una comunicación inmediata y hacer una prueba una semana antes del inicio del entrenamiento. Una vez que es en esa semana, los resultados que se pueden tener a las 48 horas, no haya ningún, en el mejor dos casos, vamos a poner que no hay ningún infectado, se arma la lista de entrenamiento para la fecha definida, pero dos días en la semana de los barrijos. Otro punto que es importante es qué hacer con estos barrijos, qué hacer, si se utilizan guantes, qué hacer con estos guantes, qué hacer con el pañuelito desechable que se acaba de utilizar, hay que hacer métodos de desecho de residuos, que tengan que tener todas las medidas de bioseguridad como si fuese un área infectada con un hospital. Entonces, también hay que adaptar este tema al entrenamiento y poder capacitar a la gente de limpieza de cómo se deben de deshacer de estos desechos. En cuanto a lo que es la comida, utensilios y artículos personales en un vestuario, obviamente, un complejo, no es lo ideal que estos sean compartidos. Obviamente, el trabajo del departamento médico va a ser detectar personas de alto riesgo, ¿sí? Dos días antes del entrenamiento. Lo aconsejable es tener que los jugadores puedan asistir a su entrenamiento, máximo dos personas por vehículo, mejor sin un vehículo particular, así se evita el tema de sobrecosina necesaria. Las medidas de desinfección que habíamos hablado hace un rato, que se van implementando justamente para este día, para el día de entrenamiento, se deben de manejar y se deben de controlar y en eso hay que apelar a la mayor cantidad de personas posibles que nos puedan colaborar en este aspecto. Esta desinfección es desde que se llega hasta que se llega al vestuario y se genera todo el tema de preparado para el entrenamiento. Los vestuarios, los baños, la utilería, departamento médico, todo eso debe de estar con las puertas abiertas, ventanas abiertas, un ambiente que tiene que estar muy aereados, no debe de estar encerrados, ¿no? Evitar la circulación, a esto va un pobitito lo que les ha hablado hace un rato, el tema de la identificación del personal, que me parece buena opción, una identificación del personal, que no haya circulación de gente que no le corresponde en ciertas áreas determinadas, ¿sí? El médico, el personal médico deberá hacer un control diario de la temperatura corporal antes de entrenar, donde se vea una ligera variación, deberá ser reducidos, tratar de evitar los ambientes comunes, reuniones y gabinetes, aunque sea con la menor cantidad de gente posible, ¿sí? Si es estrictamente necesario hacerlo, pero si no, evitarlos. Obviamente los entrenamientos van a ser, como lo decía hace un rato, van a estar divididos por el grupo, con todas las medidas. Métodos son medio complejos, pero creo yo que el método más, yo particularmente, o sea, puedo estar equivocado, y bien eso trata esta reunión, poder sacar las mejores cosas. Creo que uno de los métodos más aplicables sería poner todas las bebidas en bolsas individuales, con la cantidad específica de agua, cosa de que no haya ni sobrante, ni remanente, ni se esté generando dispersión de líquido, ¿no? Por cualquier lado, y obviamente generar una contaminación. La distancia que se está normatizando en Europa es que entre jugador y jugador debería ver una distancia de 10 metros en el momento de correr, si es que los jugadores corren uno detrás del otro. Se podría evitar esta amplitud de distancia, que los jugadores fueran uno al lado del otro, respetando esos dos metros de golpes. En competencia, lo importante es cómo se va a generar el transporte de los jugadores desde el cuerpo técnico a los partidos, al hotel, el manejo en los aeropuertos. Esto deberá ser según las normas que se imparten en este momento, pero lo importante, creo yo, es lo que creo yo que hemos comenzado nosotros a pensar, es que cuando uno está en un aeropuerto, aislar al equipo en un sector que tenga pocos contactos, obviamente sin asignarlos, pero que estén lejos o por separado de la población que está en el aeropuerto, es en pasajeros o dos metros de separación, bueno, de manera escalonada respetando también los dos o tres metros de la lucha, ¿no? Entonces, el siguiente punto de esta charla era la sugerencia que puedan llegar a tener ustedes en cuanto a lo que hemos, les he podido exponer medianamente, ¿sí? Quieren que partamos justamente con eso, lo que hablaba don Walter, el tema de los guantes, que me parece interesante. He estado yo en estos últimos días participando de muchos webinars, de muchos seminarios virtuales, y en lo cual especialistas prácticamente de todo el mundo señalan de que el uso del guante no es necesario para la protección, porque el guante no tiene ningún agente antimicótico, antibacteriano, que pueda eliminar el posible virus que se pueda impregnar. Más bien, es complicado el uso, ¿por qué? Porque va a generar más materia, más material que se tiene que almacenar, transportar y desechar de una manera distinta. Creo yo que en este caso pudiésemos manejar el tema de barbijo para todo el movimiento de jugadores, de repente hasta para el tema del calentamiento, los jugadores que sí mantengan el barbijo, y luego ya obviamente se especializa al personal de limpieza para que sepa cómo hacer el desecho de este material. ¿Person, Huanca? Bueno, sobre el tema de los guantes, he tenido la oportunidad también de capacitarme en varios seminarios. Actualmente yo estoy trabajando en lo que es el hospital de Bracamonte, hospital de tercer nivel, y estamos atendiendo pacientes con COVID positivos. Según las normativas, el tema de guantes no es necesario, como decía nuestro colega. ¿Por qué? Porque solamente va a ser infección cruzada. El tema de guantes tiene que reservarse netamente por personal de salud. ¿Pero por favor que el doctor Aponte pueda hablar un poquito con nosotros de la experiencia que tiene y lo que se está haciendo hoy por hoy? ¿Sí? Por favor, Vento. Vamos a ver si podemos empezar a compartir aquí, solamente para mostrarles el índice del documento que en realidad esto se lo va a sociabilizar. Después es el reglamento para instalaciones deportivas en pandemias, en la pandemia por el COVID-19. No sé si se está pudiendo ver la pantalla. Creo que sí, ¿no? Bueno. Sí, se está viendo. Es un documento bastante, bastante extenso en el que, en el que se consignan una serie de medidas en cómo tiene que funcionar la empresa como tal y cómo tiene que funcionar el club como tal para poder ser, para poder, ¿cómo se llama? Empezar los entrenamientos, ¿no? En primer lugar, hay una serie de medidas que se tienen que adoptar. La primera medida que se tiene que adoptar es una serie de medidas en cuanto a, se tiene que nombrar responsables de poder supervisar estos, este tipo de, de, este protocolo como tal dentro de cada uno de los clubes. Responsables tanto de los atletas como responsables del personal administrativo y personal de limpieza que se tienen en cada uno de los clubes. Esto significa que estos responsables son los encargados de ver que se cumplan todas estas, todas estas medidas de, 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 de reglamento y en caso de ocultar información, en caso de obviar algún tipo de información, son plausibles, obviamente, a un proceso legal. Y, obviamente, en este tema, en este caso específicamente, y estamos hablando de una pandemia, es un tema bastante serio porque estamos hablando de delitos contra la salud pública, ¿no? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tienen que, hay, se están, se tienen que adoptar medidas generales en cuanto al transporte de los trabajadores y de los atletas hacia y desde los recintos deportivos. Como muy bien decía el, el, el doctor Espinosa, el, los, el transporte tiene que darse, si se puede usar un transporte colectivo de gente, o sea, por ejemplo, un bus, se tiene que utilizar solamente más o menos la capacidad de un 30% del bus para tener dentro de las, del, del bus un distanciamiento social necesario para que no haya un, para tratar de limitar el, el, el posible contagio que pueda, que pueda existir, ¿no? Eso como número uno y si se hace en los, a través de los, de movilidades privadas, si tienen que ser solamente dos personas por, por, por movilidad, ¿no? Eso como número uno. Las medidas generales que tienen que adoptar los, el personal de la salud, eso lo conocemos todos nosotros de memoria, todas las, todas las medidas que nosotros mismos tenemos que tener en cuenta en cuanto a guantes, en cuanto a material de bioseguridad, en cuanto a, a la atención misma de los jugadores, y en cuanto a barbijos, eso no vamos a ahondar, porque eso yo creo que todos nosotros lo sabemos prácticamente de memoria, ¿no? Las medidas que tienen que adoptar los trabajadores y los atletas fuera de las instalaciones. Hay todo un protocolo que se tiene que seguir en cuanto a el cambio de ropa que se tiene que realizar cuando se está volviendo de las instalaciones de trabajo, de las instalaciones donde se va a realizar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que proteger primero a, a, a nuestras familias, a las familias de los, de los, de los trabajadores, ¿no? Estos, y estos protocolos que seguramente ustedes también los conocen bastante bien, y empiezan desde el lavado de manos, el cambio de ropa, la ducha y la desinfección de la ropa con la que se ha salido a la calle. Primero, excelente, ¿no? Felicitarles esto, estas medidas que se están tomando, el trabajo del doctor Aponte, más las recomendaciones que nos han hablado usted, querido Doc. Yo quería tocar un par de temas, solo para complementar, ¿no? Evidentemente, estos son temas grandes y protocolares, más los reglamentos de instalaciones que nos ha hablado el doctor Aponte, que debemos seguir cada club, sean propios o no sean propios, en mi caso, Always Ready, que trabaja en Villingenio, seguramente vamos a tener que tomar en cuenta todos estos reglamentos. Lo que yo quería tocar el tema, ya entrando un poquito en este tema de que algún momento vamos a tener que decidir a llegar a nuestros entrenamientos, es ver que tenemos que hacer un pequeño manual, ¿no? De entrenamientos, de inicio de entrenamientos, el cual tiene que estar protocolizado como lo está haciendo el doctor Aponte para los 14 club. Tenemos que comenzar todos al mismo tiempo, es mi opinión, con una fase previa, esta fase previa, no he escuchado mencionar a ninguno de los dos doctores, debería ser, a mi opinión, una fase de promoción, capacitación y prevención a los jugadores y también a todas las personas que trabajan en la parte del fútbol, ¿no? Ya sean futileros, la parte administrativa. Bueno, como dijo el doctor Aponte, estamos muy lejos todavía. Yo creo que esta reunión debería abocarse más que todo a hacer el manual y normar todo lo que vamos a hacer con lo que está cerca o no tan cerca que serían los entrenamientos, ¿no? En realidad eso es lo que deberíamos estar discutiendo ahora y trabajar acerca de cómo vamos a volver a los entrenamientos, qué normas generales vamos a poner en realidad y bueno, tenemos tres personas que están encargadas y que están encargadas a nivel de clubes en este momento que se ha nominado, entonces comenzar a aportar con esas tres personas y comenzar a elaborar un documento por regiones y luego unificar ese documento en algo global y volverlo nacional. Creo que es importante aquí nuestro ente rector la federación, el ministerio y también la sociedad de medicina del deporte, que obviamente una vez que nosotros tengamos la socialización directa de todo lo que nosotros podamos difundir en realidad de estos protocolos, la inspección de las instalaciones, ¿sí? La inspección de las instalaciones sería importante de cada uno de los clubes, porque entiendo que si bien hay clubes que tenemos en el caso nuestro un complejo donde obviamente las áreas son cercanas inclusive al mismo campo de juego, hay otros clubes que conocemos en la región que obviamente para ir al campo de juego tienen que cruzar inclusive una calle. Es importante ver las instalaciones y hay otros obviamente que, que bueno, no van de cancha en cancha. Nosotros seguramente vamos a estar atentos en sus protocolos, vamos a aprender mucho de ellos. Estaba leyendo una parte de este manual que lo voy a socializar con el doctor Espinosa para que con la base de los protocolos que nos indica el doctor Antesana, más todo lo que nos ha explicado el doctor Aponte, más este manual que me gustaría que esté de base o por lo menos lo pongamos tener, que está muy interesante, que incluso norma la cantidad de gente en los partidos, no? Dice que por club tiene que estar 25 personas, 18, 18 jugadores, 7 de cuerpo, 6 del cuerpo técnico, no hay prensa por el, por un inicio de estos partidos y no se debe pasar la cantidad de 150 personas por partido. Entonces, la Sociedad Cochabambina de Infectología que ha presentado para, para ver qué más nos pueden sugerir y demás situaciones. Entonces, estoy esperando este informe de este protocolo y aumentar tal vez algunas sugerencias que la Sociedad de Infectología de Cochabamba está, está sugiriendo y poder socializarlo. Yo espero que hasta el día, hasta el día sábado ya tenga ese, ese resultado y, y bueno, pasar a todos ustedes para que ustedes puedan tomarlo tal vez como base en relación a ese protocolo, ir aumentando o quitando algunas de las, de las sugerencias que, que consideren y bueno, pues tomar nota de esa situación para ir unificando un poco criterios, porque si vamos a empezar de cero, yo creo que ni el, ni el próximo mes terminamos. Yo creo que tenemos, yo creo que tenemos que tener una base y en relación a esa base. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta reunión. Veo que hay, hay un gran interés en, en, en que esto se, se consolide, se lleve a cabo porque todos queremos. Sí, de la misma manera, un gusto y doctor, felicitarlo por el, por haber unificado nuevamente la medicina deportiva en Bolivia. Qué malo que haya sido en estos tipos de casos, pero esperamos también a continuación, en lo posible, que se pueda acá, junto al doctor Salvatierra, del doctor Pío, para poder apoyar a la reunión. Ha sido, se ha alimentado muchas cosas. La gente que ha estado hoy pendiente ha sido jugadores, médicos, profesionales, que por lo que he visto en, en los contactos que hemos tenido y también me parece que miembros de cuerpos técnicos han estado siguiendo la transmisión, como así también algunos dirigentes. Muchísimas gracias, hasta la próxima, cuando ustedes definan la fecha y el próximo tema que tendremos a tocar. Hasta la próxima. Gracias.